Buenas gente, bienvenidos a mi canal Y nada, vamos a seguir con Chigolife, donde lo habíamos dejado Y vamos a hablar con esta Tipa, a ver que nos contaba A ver Generita Capili, mis disculpas Una ruta al templo elevado Buscamos No me traeréis De señora, no me tratéis de señora No soy como los otros Capili No confiéis en ellos Yo no soy un monstruo ¿Alguna vez os habéis preguntado Por qué sabe a frío? No os lo dirán Yo tengo mis teorías Debería irme Mas agradezco la advertencia Esperad, veo que lleváis Oculi, os daré más Traelos ¿Queréis protegeros? Un consejo Que nos darán Podéis combinar Oculi Para hacerlos Más poderosos Aprenderéis a hacerlo Sin más También podéis dar Oculi A gente de vuestra confianza Compartir es vivir Ahora marchaos de aquí Pequeña No me gusta vuestra mirada Bueno, tú dame de eso Vale 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 Arriba para la ciudad de los Bolmos Derecha al bosque Hostia, no lo había visto Me cago en 10 He puesto muy rápido En las acciones ¡ Parteadas! ¡Me cago enérpreta! ¡Chateada! ¡Te Roté enérpreta! ¡Na! ¡Se sor ¿Se acuerda ¡Suscrata!? ¡Suscrata! No, no, lo he puesto muy rápido yo en la batalla, estaba en 3, lo puse en 4, no, no, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar porque es muy rápido, joder, igual opciones un poco más de volumen, igual también. Es que hay muchas cosas para ver, eh. Vamos a curar un poco. Vamos a curar un poco. Vamos a curar un poco. Vamos a pelear contra esta arañita. Uff, a ver, yo te voy a cambiar ahora mismo, le vamos a poner a Fink. Y tú vas a hacer un monzón a esta de aquí, una cuesta, joder. Es vulnerable al agua, pero bueno. Joder, no la mato, macho. No, no la mato, macho. Vale, muy bien. Joder, estoy muerto, macho. Hostia, qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal lo hice, macho. A ver, por aquí arriba. Ahí va. La ciudad ha pasado un pico. De ratones y magna, capítulo 6. No, pero ahí ya vendré. Ahí ya vendré, ahora no quiero yo... Vale, ahí voy a algún sitio, no sé a dónde, pero voy a matar a estos cabrones. A ver si me dejan estos ahora. Estar para realizar impacto muy largo. Bueno. 75. Fuera, hostia. No. Joder. Hostia que nada. No. Te voy a dar a ti esto mejor. No, te voy a dar a ti esto mejor. Que poco a ti. No. 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 Nada, voy a poner a rubela tío porque este no... No me hace mucho. No me hace mucho. Y esta, bueno, menos puedes curar. Y quita, quita bastante también. Vale. Eh... A ver esta. Petrificar. O de este lado. Acelerar a todos. Vale. Eso mismo. Y el golem. Y el golem vas a hacer... Aplastar. Vale. Vale. Aplastar. 21. 19. 20. Claro, es que este ya está en 20, macho. Y 3000. Este mini pico. Ocullis, a ver. Vale. Vale. Pues... Más daño de agua los ataques... Esta. En un 10. Hechizo. Y esta tiene hechizos, es que... Parece que sí, ¿no? Esto es un hechizo. Sí. Vale, vale. Pues... Sería esta. Daño de luz, ataques... Entra el daño físico... De rayo, de fuego, de agua... Causar parálisis... El amarillo, ataque de luz... Vale, así va a quedar. Así va a quedar. A ver... Eh... Que cositas... Vamos a aprovechar... Bueno, estos dos creo que no pase nada. A ver... A ver... A ver... Primero esto... Fuera... Venga... 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 Aurora... ¿Tú qué haces ahora? Mejor evadir... Pues venga, esto mismo... Porque esto... Esto también... Me vendría bastante bien. Pero bueno, de momento a eso. Se va para aciguar... Ven para aquí abajo... A ver... Pues aquí no hay nada más, ¿no? A ver... A ver por aquí... Para... Abajo, para aquí, abajo... A ver... Que hubiese... Ahora vamos a ir por aquí... Abrimos esto... Abrimos esto... Tío. Ah no, este es amigo, ¿no? Parece. Con esta oscuridad no se puede trabajar. A ser dependiente, no sé qué. Nuestra opción nueva puedo comprar. Sería demasiado cara. De eso ni hablar. Antes me dejo matar. Son ganas de fastidiar. Pues joder, tío. Son ganas. Bueno, tío. Pues yo que sé. No vas a poder comprarla, tío. Bueno, tío. Fuera. Vale. Por aquí arriba había algo. Aquí estabas. A ver qué hay aquí. Vamos a intentarlo, a ver. Por intentarlo que no quede. Si le vamos a poner a esta. A este. Dano de agua. Blanca. Y... De fuera. Yo que sé. Igual los podemos matar. No creo. No creo. No creo. Pero bueno. No creo. ¡Gracias! Puta que lo parió A ver No Vale, vale Vale, dale Vale, perfecto Vale No Quédate, te vas a curar Te vas a curar tú Y tú vas a hacer El cestelar A ver, pues le quitamos Le quitamos, le quitamos bastante Retago físico Mierda, para mí La 20 es A ver Vamos a curar a ella Fuera Fuera Río de defensa Pues mira A ver, Rubela ¿Qué querías hacer? No, querías venir para aquí para curar Venga, esta El gnomo este El gnomo este Querías ir A rayo P de rayo Puf Ah no, y aquí también Es verdad Venga, ahí Esta Esta Acelerar a todos Venga, ya está Ah no Inventario Defensa Esta 99 Venga Vale Aquí que no hay nada más Vale Pues venga Pues venga Vale Pues me parece que ya Nos toca ir para arriba Nos toca ir para arriba Para aparecer Aquí estamos Aquí estamos Vale, hay que ir a otro lado, a ver, por aquí queda, vale, bueno, pues este me iba a querer algo, y aquí también puedo entrar, bueno, vamos a entrar en esta, vale, vamos a abrir esto, y aquí me llevará a otro sitio, de momento, vamos a ir aquí, ¿Cómo me pone bajar? Vale, sí, ya lo sabía, Ya, eso ya lo sabía, vale, pues ahora vamos a la otra casa, a esta, a ver, que hubiese, pues parece que es una tienda, parece, Pues nada, vamos a ir para abajo, la casa esta para abajo, a ver que, bueno, y hablar con esta también, Disculpad las molestias, pero necesito ayuda, escuchad, es un dragón, se comía a tus hijos, es un grifo, Pues no, nada, tan caro, esta casa he comprado, quiero limpiarla de arriba a abajo, Pero me molestan, tal como oiréis, más que a turitas del sótano, si pudierais ayudar a eliminarlas a un caballero, sería muy bueno. El enfermo de los volvos, bueno, pues nada, vamos a ver, que cae por aquí, A ver, coge PM, que abre esto, Mejor esto, Mezúmala aquí, a ver, a estos, yo que sé, a ver, uff, uff, A ver, al menos ese, No voy a ir ni para atrás, No voy a irnos, ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que puede ser? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Qué es lo que puede ser? ¡Venga! ¡Dios! ¡Venga! ¡Venga, no me defensa! ¡Joder! A ver Me lo ha matado, macho Vamos a reunirlo ¡Venga! 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 que me va a matar como lo sabía macho como lo sabía animal joder ven allá hombre joder joder que maldiaz joder me cago en 10 me he subido todo me cago en 10 a ver ven anda ya esta acelerar todos y este lo mejor de fuerza es regenerar o a ver aquí que tienes empujón impacto pues venga esto inventario 50 toma toma ya esta ya esta joder 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 a ver este miardas pues luce estelar luce estelar a este a op no no se se a cabrón, joder es que hay que matar a este primero, tío joder vamos a apurar a esta endenda hay que dar a esta.. al sudo a ver A ver, puta que la marido, me manda a curar este. ¿Vale? No se le pongo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Vale! ¡Joder! ¡Nada! No, a esta ya no la dejo de dar. Cuando la defensa... Esta mierda también. Bueno. Muy bien, Aurora. ¿Qué ibas a hacer? Cortar a todos si ibas a ir por esto. Vale, por aquí quedo. Vale. Por aquí abajo... Nada. A ver, por aquí quedo nada. Bueno, no te quería yo reventar ahora. Por ahí no es. Por ahí no es. Ah, vale. Está aquí esto. No había visto. Porque... No había visto. Tío. Bueno. Vamos a ir. No. Vale, pues no sé si Si luchar Vamos a luchar Aunque venga, parece que hay poco de estos Vamos a matar a esta cabrón Bien, vamos a los dos, tígr, cajita Vamos a matar a la edad, tío Vale Pues venga, yo creo que ya está esto Mierda Joder Mal lo he hecho, hostia Vale Vale Pues venga, esto ya está A ver que me dice este A ver si ya lo dice el sótano Y este que me cerró Bueno, lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio miramos Vamos a ver si hemos hecho algo ahí abajo Y hablamos con esta rata A ver que nos dice Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego No 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 No